Decreto Supremo 122, PCM también, declara el estado de emergencia en algunos distritos de varias provincias del departamento de Piura. Por fin le están dando esto. Dime, Tania, ¿cuánto tipo han estado pidiendo? ¿Te acuerdas que lo hemos entrevistado aquí? Esto fue hace como dos meses, estaban pidiendo que declaren en emergencia por la crisis hídrica, no hay agua, habían puesto en peligro realmente la situación de los embrios ahí. Dos meses después de la exigencia les acaban de dar declaratoria de emergencia.